Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque está cayendo la noche. Quiero hablar en esta ocasión, quiero que hablemos, pinta la noche en la oscuridad, de cultura. Quiero que hablemos de cultura, de lo que implica la cultura, porque estamos en verano en Argentina. Y el arte, también quiero que hablemos de arte. Porque el arte es frío, el arte, el arte. Continuemos con la filosofía, porque un cacho de cultura, un cacho de cultura, estoy tomando una cervecita. No es para que vos te rías, ni yo me ría. Es para reflexionar y para pensar que estamos en un año nuevo. En un año nuevo, donde todo es nuevo. Del latín novus. Te quiero decir algo, porque la poesía con el arte y la filosofía, cuenta. ¿Te das cuenta? Cuenta, te das cuenta. Por eso te quiero decir a vos, que estás ahí, que todos los días te laves los dientes, cuando te levantás y cuando te acostás. Esto no es cuestión de decir, ¡ah! No, es que te laves los dientes, que los excesos son malos. Te das cuenta, no es para que te rías. Yo no le veo, no le causo gracia. Pará. Saben que yo no edito porque con la edición, hay muchos, me encantan los editores. Con la edición todo es, ¡oh! ¿Viste? Y vos, entonces, yo quiero que vos reflexiones que estás ahí. ¿A dónde va tu vida? ¿A qué viniste a este mundo? Pensá. ¿Te pusiste a pensar? Por eso quiero que reflexiones. Que en este 2021, te pongas a pensar lo que nunca pensaste. Esto fue el momento cultural del Marce. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.